Internet se ha convertido en el medio de comunicación más extendido en la historia de la humanidad. Actualmente en el mundo hay cerca de 3 mil millones de usuarios a esta red que está transformando la manera en que nos educamos, trabajamos e incluso como nos entretenemos. Pero alguna vez se ha preguntado cómo llega Internet a su casa, a su oficina o a su celular. A la casa por cable, a la oficina por cable y a mi celular por el operador. En el centro me llega por Wi-Fi y en la casa me llega por la red del operador. Por Wi-Fi, solo con el modem del Internet. A mi casa llega a través de red de fibra óptica. Así es, existen diversas tecnologías para llevar Internet hasta su computador o dispositivo. Una de ellas es la fibra óptica, que es un cable que transmite un haz de luz por donde circulan los datos que enviamos. También están las tecnologías inalámbricas como el satélite y las microondas, que permiten la transmisión de datos a través del espectro radioeléctrico. Estas y otras tecnologías se conocen como la infraestructura de comunicaciones, la cual permite que hoy en Colombia tengamos 9.3 millones de conexiones a Internet. Esa infraestructura es la clave para el acceso a Internet en todos los rincones del país. Por eso, el gobierno nacional en los últimos cuatro años ha enfocado sus esfuerzos en desplegar fibra óptica, redes de cuarta generación e incluso sistemas satelitales a todos los municipios del país, hasta en las zonas rurales para que los colombianos puedan conectarse a Internet de banda ancha. Hemos superado todos los retos que nuestra geografía nacional nos impone y vivimos un momento sin precedentes en materia de infraestructura. Esto nos convierte en el país líder en TIC en Latinoamérica.